La recuperación de parques en Palmira y el anuncio del Gobierno Nacional sobre el mejoramiento del servicio de acueducto en Buenaventura, entre las noticias del siguiente panorama regional. La Policía de Palmira, por medio de sus programas comunitarios, recuperó seis parques de la ciudad en los que se había ahuyentado a los niños por la presencia de drogadictos. Para este fin se comprometió con patrullajes permanentes y programar actividades especiales mensualmente. 14 instituciones educativas municipales de la zona rural de Nariño y una institución educativa municipal de la zona urbana de Pasto fueron beneficiadas con la entrega de proyectos interactivos con tecnología TOUCH. Con estos equipos las autoridades de Pasto esperan mejorar los indicadores educativos de las pruebas a ver, el acceso a la educación superior de los niños y generar a futuro ingresos económicos. El Ministerio de Vivienda anunció esta semana que en 60 días estarán listas las licitaciones para las obras de acueducto de Buenaventura por un valor de 23 mil millones de pesos. Estos proyectos consisten en la planta Escalerete y la instalación de redes y el tanque del sector de Venecia, con lo que se lograría que antes de terminar el 2015, los bonaverenses cuenten con ocho horas de acueducto diariamente. Estos proyectos municipales de la zona rural de Nariño y la zona rural de Nariño y la zona rural de Nariño y la zona rural de Nariño.